Un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla. Sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La Soledad de Shelley Duvall. El pasado 11 de julio perdimos a la mujer que fue Wendy Torrance. Tenía 75 años y falleció en la localidad tejana de Blanco. Un pueblito de apenas 1.800 habitantes que no queda tan lejos del lugar donde nació, el 7 de julio de 1949. Como bien dijera el periodista Seth Abramovich en un artículo del 2021 sobre la actriz, salvo por sus dos décadas en Hollywood, Shelley Duvall nunca dejó realmente su estado natal de Texas. Allí fue donde la encontraron dos hombres a principios de los 70 en una galería de arte donde ella estaba dando una charla sobre las pinturas de su novio. Fue la extraña figura y el carisma de la muchacha las que llamaron la atención de sus hombres, que no solo eran hombres de Hollywood, sino que eran amigos y colaboradores de un director de cine llamado Robert Altman. Altman, como muchos de nosotros, se enamoró de Shelley Duvall a los 5 minutos de escucharla hablar. Shelley Duvall, como otras actrices antes y después de ella, tenía una cosa extraña que era más que simple de carisma o ángel frente a la cámara. Tenía una capacidad innata para encarnar lo que la gente creía que era el espíritu de la época. Los 60 se habían acabado, los 70 estaban en marcha, la resaca del sueño hippie ya era una realidad. Pero la joven Shelley Duvall representaba, de alguna forma, una inocencia y una capacidad de asombro que un cínico redomado como Robert Altman ya no albergaba en su corazón. Entonces, Altman hizo con Shelley Duvall lo que cualquier cínico redomado habría hecho. La convirtió en estrella de cine. Desde Brewster McLeod, volares para los pájaros, a este impresionante y hermoso adefesio que fue Popeye, Altman dirigió a Shelley Duvall en siete películas. En el intertanto, Duvall no hizo mucho más, aparte de un breve cameo en Annie Hall, la película de Woody Allen donde éste hizo con ella lo que sabía hacer mejor. Que fue tomar a una criatura tan extraña y singular como Shelley Duvall y ponerla en una sola escena, donde su personaje queda como un idiota, una engrupida y una cabeza hueca. Sin embargo, lo primero que pensaron los cinéfilos del mundo entero cuando apareció la noticia de su muerte no fue Annie Hall o las fantasías corales de Robert Altman. Lo primero que pensamos todos los cinéfilos del mundo fue se murió Wendy Torrance, la mujer del resplandor. Kubrick dirigió muy pocas películas en comparación con algunos de sus contemporáneos. Pero en cada uno de sus filmes se las arregló para crear al menos un personaje icónico que definió para siempre la imagen de quien lo interpretó. Espartaco en Espartaco. Alex el Drugo en La Naranja Mecánica. El recluta Pyle en Nacido para Matar. Y Wendy Torrance en El Resplandor. A estas alturas del partido ya está claro, el cliché crítico de que la Wendy del resplandor de Kubrick es solo una pobre mujer histérica no resiste mucho análisis. Jack Torrance podrá ser el magnético y temible monstruo de la historia, pero Wendy es el centro moral y es la persona más valiente de esa familia. De hecho, como uno irremediablemente advierte al ver el resplandor ya de adulto, a pesar de que Jack Torrance es quien fue contratado por el gerente del hotel, es Wendy quien hace todo el trabajo. Ella revisa las calderas, habla con la policía, educa y entretiene a su hijo, cocina, limpia, repara y en última instancia mantiene el hotel en buen estado. Mamá. ¿Sí? ¿En serio quieres ir a vivir en ese hotel todo el invierno? Claro que sí. Será muy divertido. La actriz Angélica Houston, que en ese tiempo era la pareja más o menos oficial de Jack Nicholson, vio de cerca el proceso del rodaje del resplandor. Y para ella había dos cosas muy claras. Una, es que en un contexto donde la enorme mayoría del equipo y los actores era masculina, Shelley Duvall había sido por muchas semanas la única mujer en el set. La segunda cosa es que Shelley Duvall se había echado la película al hombro en términos emotivos. Nicholson era el hombre que pierde la cabeza y se sumerge en la locura. Pero ella, dijo Angélica Houston, es el personaje a quien seguimos. Es la única persona que se interpone entre el hotel y el niño. Del supuesto maltrato que Shelley Duvall sufriera o no a manos de Kubrick, se ha escrito y hablado por años. La propia actriz dijo en más de una ocasión que la experiencia de filmar el resplandor había sido difícil y extenuante, a ratos traumática. Pero también dijo que adoraba a Kubrick y que sus recuerdos de él eran amables. El director y animador Lee Unkrich, uno de los mayores fanáticos de la película de Kubrick en el mundo, entrevistó a Duvall para un libro conmemorativo que se lanzó el año 2021. Respecto al tema del maltrato de la actriz en el set, Unkrich dijo Ella siente que él consiguió de ella una gran interpretación. Shelley no siempre concordaba con los métodos de Kubrick. Pero esas historias de abuso son completamente injustas respecto a lo que sucedió. El problema era la narrativa de la víctima. Como bien escribiera hace unos días la crítica Amy Nicholson, es que en el caso de Shelley Duvall le terminó quitando a la actriz una agencia sobre su imagen pública que nunca recuperó. Su carrera posterior, sus crisis de salud, su retiro de la actuación en los años 90, todo se podía explicar en base a ese mito de origen. La actriz había sido traumatizada por Stanley Kubrick durante el rodaje del Resplandor. Pero lo cierto es que la carrera de Shelley Duvall no se estancó después del estreno de la película. Durante los años siguientes, fundó una productora y desarrolló el Teatro de los Cuentos de Hadas, una de las series infantiles más exitosas de los 80. Se trataba de una idea sencilla, pero iluminada. Tomar a los mejores intérpretes y directores de la época para que adaptaran al formato televisivo cuentos clásicos de gente como Anderson y los hermanos Grimm. Por el Teatro de los Cuentos de Hadas pasaron luminarias como Robin Williams, Gina Rowlands, Mick Jagger y directores como Francis Ford Coppola y Tim Burton. En paralelo, Duvall seguía participando en proyectos de cine. Sin embargo, había un problema y era geográfico. Hasta hace muy poco, hasta hace muy pocos años, si una actriz quería ingresar a Hollywood, era requisito que se mudara a Los Ángeles. Ahí estaban todos los agentes, todos los directores, los ejecutivos, los productores y los mismos estudios. A Shelley Duvall no le gustaba vivir en Los Ángeles. No le gustaba vivir en una zona sísmica. No le gustaba la cultura, la gente, el ritmo de la ciudad y sobre todo se sentía muy sola. En 1989, conoció al músico y vocalista Dan Gilroy. La relación entre ambos duró hasta la muerte de la actriz. ¿Cómo han mantenido su amor por tantos años? le preguntaron una vez a Duvall. Nos fuimos de Los Ángeles, contestó ella. Lo que de verdad ocurrió fue que el 17 de enero de 1994 aconteció un terremoto en el Valle de San Fernando. La casa de la actriz sufrió enormes daños. Eso, sumado a los eternos trámites relacionados con la reconstrucción, el avalúo y los papeleos de la burocracia estatal, terminaron por saturar a la actriz. Junto a Dan Gilroy decidieron mudarse a Texas. Era la vuelta al hogar para Shelley Duvall, que había dejado su estado natal en 1970. La mudanza, en un principio, era temporal. En estricto rigor, fue la mudanza definitiva. Shelley Duvall nunca volvió a Hollywood y se pasó más de una década sin aparecer en cine o televisión. En los años posteriores a ese terremoto y a esa mudanza, se rumoreó en la industria que Shelley Duvall había sido estafada, abandonada, olvidada e incluso la dieron por muerta. Pero estaba viva, en compañía de su pareja, en un pueblito de Texas. Con los años debió lidiar con diversos problemas mentales. En 2016, en una extraña entrevista televisiva con el Dr. Phil, reapareció errática, paranoica, perdida en el tiempo y en el espacio. La entrevista impactó tanto al periodista Seth Abramovich que viajó a Texas para buscarla con el fin de hacerle un artículo. Y así dio con la verdad. Shelley Duvall tenía periodos de confusión mental, pero durante la mayor parte del día se mantenía lúcida, con buena memoria y excelente ánimo. Toda esta situación me hizo recordar un episodio de la dimensión desconocida de los 80, esa que algunos vimos en los trasnoches del Canal 13. El episodio se llama Un platillo de soledad y está basado en un cuento de Theodore Sturgeon. En la historia, una mujer, interpretada magníficamente por Shelley Duvall, atiende mesas y vive una existencia anónima y muy solitaria. Hasta que un día, del cielo baja un platillo volador en la playa. Todos se aterran, pero el platillo ignora a la mayoría de la gente, se acerca a esta mujer y entonces ella se desmaya. Él me habló, murmura cuando la despierta un policía. ¿Pero qué le dijo el misterioso platillo volador a esta pobre y simple mujer? ¿Cuál es el mensaje que trajo desde otras galaxias? Ella, para sorpresa del mundo entero, no quiere decirlo. Eso que el platillo le dijo, alega, era un mensaje privado. Acosada por la prensa y el gobierno, la mujer se vuelve una paria. Incluso un hombre que le invita a salir solo quiere que ella le confiese cuál fue el mensaje galáctico. Agotada, sola y triste, la mujer pasa sus días arrojando botellas con mensajes escritos al mar. El tiempo pasa y el mundo lo olvida. Pero ahora su soledad es aún mayor. Una noche, un hombre extraño la rescata antes que se arroje al océano desesperada. Y entonces él le hace una confesión. Él encontró una de las botellas que la mujer lanzó al mar. Para probarlo, le recita el poema que venía adentro. El poema que es un reflejo de lo que le dijo el ovni a la mujer. Porque el platillo, dice ella por fin, no era un invasor o un explorador. Era una botella con un mensaje anónimo, lanzada al enorme mar de las estrellas por alguna alma solitaria de otra galaxia. Y el mensaje es así. Hay en ciertas almas una soledad que no se puede expresar, tan grande que debe ser compartida. Así como la compañía es mutua, entre otros seres. Así es mi soledad. Por eso debes saber que en toda esta inmensidad hay alguien que está más solo que tú. Aliviados, por fin juntos, iluminados por una misteriosa bola de luz, la mujer y el hombre se ponen de pie y se alejan caminando. Y el narrador, ese eterno narrador de la dimensión desconocida, cierra la historia explicando que incluso la soledad tiene un final. Un final para aquellos que han estado demasiado solos, por demasiado tiempo. Chelly Dual murió de complicaciones derivadas de la diabetes. Tras conocerse su fallecimiento, su pareja de 35 años, Dan Gilroy, escribió, Mi dulce compañera nos ha dejado. Tras mucho sufrimiento, ahora por fin es libre. Vuela lejos, hermosa Chile. Message found in a bottle, sender unknown, still alive, or long dead, the last of his species, or a traveler marooned on alien shores. Perhaps in the end, all that matters is this, that even to loneliness, there is an end. And for those who are lonely enough, long enough. A message cast a drift on the darkest beaches of the Twilight Zone. Soy Daniel Villalobos, y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. It's actually so much fun to act in a movie. It really is. And I appreciate every minute of it.